Si oye un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo Una joven Va gritando Mamá Un esposo Va buscando Su familia Unos dicen Que una nave Mucha gente se llevó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Tribulación Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Tribulación Si oye un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo Una joven Va gritando Mamá Un esposo Va buscando Su familia Su familia Unos dicen Que una nave Mucha gente se llevó Pero escuchen Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Tribulación Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Tribulación Por el camino Del evangelio Del evangelio Voy caminando Y voy sintiendo El poder Que va derramando Nunca creí Predicar A Jesucristo Pues era yo Pecador Y hoy Sirvo A Cristo Señor Donde quiera Que voy Diré Que soy Soy cristiano Evangélico No me avergüenzo No No me avergüenzo Porque es poder De Dios Señor Dame fuerzas Para seguir Señor En tus manos Mi vida está Lléname De tu amor Lléname De tu amor Y echa Fuera el temor Aunque Ande en valle De sombra De muerte Yo sé Que a mi lado Tú estás Librándome Del mal Librándome Del mal Porque en tu mano De tu amor La 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 Aleluya Señor Donde quiera Que voy Diré Que soy Soy cristiano Evangélico No me avergüenzo No No me avergüenzo No Porque es poder De Dios Señor Dame fuerzas Para seguir Señor En tus manos Mi vida está Lléname 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 De tu amor Y ya Fuera el temor Aunque Ande en valle De sombra De muerte Yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal Porque en tu mano voy La, 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 la Por el camino del Evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando Veo la mano de Dios sobre mi vida y voy sintiendo el poder que va derramando ¿Por qué te alejas de tu Señor? Si Él solo quiere hacerte feliz ¿Por qué no quieres que viva en ti? Piensa lo triste Ya de sentirse el Señor Piensa lo triste Cuando buscándote siempre está Cuando no quieres oír su voz Cuando lo apartas del corazón Piensa lo triste Piensa lo triste Que ha de sentirse el Señor Piensa lo triste Cuando en pecado tu vida está Cuando en pecado tu vida está No piensa lo triste. ¿Por qué te alejas de tu Señor, si Él solo quiere hacerte feliz? ¿Por qué no quieres que viva en ti? Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste, cuando buscándote siempre está. Cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón. Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste. Cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas. Cuando en pecado tu vida estás. Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor. Regresa, oh Dios. Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor. Piensa lo triste. Mi relativismo bacterico. Piensa lo triste, que ha de sentirse el Señor. Bendice tu pueblo Señor, bendícelo de tal manera Que aunque la tierra se abra en dos Tu pueblo alzara la bandera Bandera de la paz de Dios Y aunque los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Bautiza, Señora, tu pueblo Con fuego del Espíritu Santo Y llega, Señor, de tu amor El corazón de los santos Y aunque los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Levanta, Señor, los enfermos No importa la enfermedad Y dile, Señor, que en Jesús Hay salud y bienestar Y rompe, Señor, las cadenas Que aquí tengas Satanás Que aquí tengas Satanás Santo, 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 santo Santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Santo, 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 santo Bendice tu pueblo, Señor Bendícelo de tal manera Que aunque la tierra se abre en dos Tu pueblo alzara la bandera Bandera de la paz de Dios Y aunque los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Bautiza, Señor, a tu pueblo Con fuego en el Espíritu Santo Y llena, Señor, santo, santo Y llena, Señor, de tu amor El corazón de los santos Y aunque los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar Ayúdanos a cantar Santo, 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 santo Santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Amor Levanta, Señor, los enfermos No importa la enfermedad Y dile, Señor, que en Jesús Hay salud y bienestar Y rompe Señor las cadenas Que aquí tenga Satanás Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Señor no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor Los cielos están llenos de ti Y el mar habla de tus proezas No hay, no hay hombre que pueda describir tu grandeza o tu reino Señor Porque es tan grande tu gloria Que no hay hombre que te vea y viva Recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti Jesús, sé mi luz y mi guía Y sé el aire que respiro Los cielos están llenos de ti Y el mar habla de tus proezas Jehová, revienta las cadenas Bendice tu pueblo Jesús Y pon alabanzas y glorias Y unidos Alabemos a Dios La 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 Los cielos están llenos de ti Y el mar habla de tus proezas Señor, revienta las cadenas Bendice tu pueblo Jesús, y pon alabanzas y glorias, y unidos, alabemos a Dios, y unidos, alabemos a Dios, y unidos. Alabemos a Dios. Él me levantará, así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En sus brazos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus brazos me sostendrá. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me fortalecerá. Él me levantará. 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 Así dice el Señor. Señor, lléame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar, Santísimo, tócame, límpiame de mi aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame a la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar, Santísimo, tócame, límpiame de mi aquí. Tócame, límpiame de mi aquí. Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar, Santísimo, tócame, límpiame de mi aquí.